El buque hospital Arca de Paz dio apoyo y asistencia médica sanitaria al personal militar y no militar pertenecientes a la Comandancia General del Ejército Bolivariano, con la finalidad de ayudar a todas aquellas personas que requieran atención médica. En parte, el Mayor General Jesús Rafael Suárez Chourio, Comandante General del Ejército Bolivariano, manifestó que la Comisión China llega con todos sus médicos y especialidades con el fin de fortalecer la unión que existe con la República Popular de China. Con todos sus médicos, con todas las especialidades, la medicina tradicional china, viene también con la medicina universal, medicina interna, oftalmología, ginecología, obstetricia y en fin, todas las especialidades que traen en este cargamento de amor que se llama Arca de Paz. Con los servicios de medicina interna, medicina especial china, dermatología, fisioterapia, ginecología, fueron atendidos alrededor de 100 personas por la delegación del buque hospital Arca de Paz, en las instalaciones del Cuartel General del Ejército Bolivariano. De igual manera, el Mayor General Jesús Suárez Chourio, manifestó estar contento con la visita de la delegación china, ya que dicha comisión viene al país con el fin de ayudar al pueblo venezolano. Estamos felices, contentos por la visita de nuestros amigos, de nuestros hermanos, de nuestros compañeros, de la paz, del amor y de la integridad con respeto mutuo entre las dos acciones. Bienvenidos a esta Comandancia General del Ejército. Finalmente, es importante destacar que el buque hospital Arca de Paz llega al país para dar apoyo médico-asistencial como parte de los 28 acuerdos bilaterales firmado por la Nación Venezolana y la República Popular de Chile. En la Cámara del Teniente Neobani Zurdaneta, quien reporto para ustedes, Teniente Alexiel Pérez, Informativo Telefán.